Amigos, los saludo con mucho cariño, pero quiero respetar algo que me parece importante. El agua hay que respetarla mucho y cuidarla, hay que defenderla también. Me parece a mí que esta lucha que está haciendo allá en torno al agua en Monterrey, pues es una lucha muy importante porque nos quieren dar a sol y con el dedo, eso es obvio. Quieren manipular algunos organismos sociales y decir que ellos representan a toda la sociedad civil, y es un desierto. Realmente tenemos que estarnos uniendo y les agradezco mucho que hayan respondido valientemente a esa convocatoria que se hizo el lunes pasado para investigar juntos, para pensar, para unirnos. Y sobre todo pues para seguir defendiendo el agua, el territorio, la vida, seguir defendiendo pues todo aquello que va a favorecer la vida entre nosotros, la vida digna para todos. Entonces pues les agradezco y qué bueno que están allí. Y bueno, mañana lunes o martes vamos a hacer otra publicación de video, platicando un poco a la mayoría que no pudo decir hoy, los acuerdos que ustedes están llegando aquí. Muchas gracias y pues bendiciones para todos. Gracias. Gracias.